Aquí las puestas en escena que se encuentran de gira alrededor de la República Mexicana esta semana. Entre el estrés, la rutina y los problemas que enfrentamos día con día, la sociedad ha ido perdiendo el encanto y simplemente sobrevive a los años. ¿Qué pasaría si nos dedicamos a disfrutar de cada momento? Esa es la premisa de A Vivir, escrita y protagonizada por Odín Dupeirón, que esta semana visitará al público jarocho el miércoles en Jalapa y jueves en Veracruz. Sonámbulos es una historia de catarsis en la que cinco personajes se ven obligados a enfrentar y revivir el dolor que sufrieron cuando un año antes fueron secuestrados durante 30 días. Protagonizada por Pablo Perroni, Verónica Merchant y Carmen Madrid, se presenta miércoles y jueves en la teaterería en la Colonia Roma. Divinas es una comedia que presenta situaciones fuera de lo común a las que se enfrenta el género femenino y que rompe con los tabúes de la sexualidad, con un gran reparto encabezado por Gaby Spanik, Patricia Manterola, Ana Patricia Rojo y Ana La Salvia, quienes visitarán el Teatro Galerías en Zapopan este jueves. Hasta la Sultana del Norte, este fin de semana llega una de las comediantes y blogueras más populares de los últimos años, Yapsi Yáñez, para presentar un espectáculo en el que exponen las situaciones más extrañas a las que se ha enfrentado y de la manera más hilarante. La cita es el jueves en el foro Didi en Monterrey. Y por último, Liliana Arriaga Lachupitos, Lucila Mariscal, Aida Piers y Samia encabezan el elenco de Entre Ellas, ¿Quién es la Más Perra?, una trama de comedia que refleja las relaciones de amistad y familia entre mujeres y cómo puede pasar del amor al odio en cuestión de minutos. Este viernes llegarán a Celaya y el domingo 13 se presentarán en Colima. Con información de Carlo Banegas, Blah Blah Show. ¡Gracias!